Al 5, el 4 en su segundo párrafo y el artículo 374. Al desaplicarse esos artículos prácticamente permite la reelección porque ya no se prohíbe. Y hay un principio universalmente aceptado en materia de derecho que dice que lo que la ley no prohíbe lo permite. Entonces prácticamente la reelección está a las vísperas de la próxima elección general que se va a llevar a cabo en el año 2017. Ahora, diversos sectores dicen que esto podría generar una conmoción social igual a la del 2009 porque se están tomando decisiones arbitrarias sin respetar la decisión del pueblo. Es diferente a lo del 2009 porque recuerde que en aquella oportunidad el Ministerio Público se pronunció en contra, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Y ahora la Corte Suprema de Justicia después de una opinión favorable del Ministerio Público profiere una sentencia. Entonces ahora prácticamente es legal la reelección porque ha sido el poder autorizado como es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional la que interpretó que habían algunos artículos de la Constitución que eran contradictorios y que violentaban derechos universales como es el derecho de elegir y de ser electo. Ahora, el objetivo del presidente Juan Orlando es la reelección. ¿Por qué todos los colaboradores cercanos niegan que esté buscando una reelección? Él nunca se ha pronunciado al respecto, pero puedo decirle que todo el Partido Nacional quiere que Juan Orlando Hernández sea el candidato del partido. Como también presumo que la mayoría del Partido Libertad y Refundación quieren que José Manuel Zelaya sea su candidato y que sea al final de todo el pueblo el que decida si lo premia a ellos dos o no los premia otorgándoles nuevamente la presidencia de la República. Pero es a través de un proceso democrático controlado por el Tribunal Supremo Electoral con supervisores internacionales en donde se le debe de dar la oportunidad al pueblo de elegir a cualquier hondureño, haya o no haya sido presidente antes. ¿Una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Libre perjudicaría al Partido Nacional? Bueno, yo creo que es bien difícil que puedan lograr eso por los intereses que existen, por los propios estatutos internos que ellos tienen, pero todo es posible, todo es posible en la vida. Hoy llega la Máxima, ¿cuál sería el objetivo? Muchos piden que sea algo de la policía que se intervenda digital o que otros temas cree usted que serían provechosos que empezaran. Lo más reciente es lo que se ha revelado a lo interno de la policía, ya hay un proceso de depuración. Creo que ellos en su momento deberán de evaluar cuáles serán los temas y casos emblemáticos que deberán de abordar a efecto de poder darle una respuesta al pueblo hondureño. Pero también deberán de ir trabajando, tal y como lo establecen los, o el convenio, en función de las reformas necesarias para que no se vuelvan a cometer actos de corrupción en nuestro país. Reformas en el sistema de justicia penal y reformas en la ley electoral para controlar los financiamientos de las campañas políticas. ¿No les perjudicaría a ustedes estas reformas? ¿Y están de acuerdo ya que muchos de la oposición principalmente dicen que ustedes están en contra de las reformas electorales? ¿No les perjudicaron?